El lunes, 29 de julio, Los Teques, Venezuela, se convirtió en el epicentro de una protesta masiva contra el resultado de las elecciones presidenciales. Los ciudadanos, golpeando cacerolas, expresaron su descontento con la proclamación de la victoria del presidente Nicolás Maduro, en una controvertida reelección. La protesta sonora resonó en todo el barrio de la Matica, demostrando el nivel de frustración entre los habitantes. Esta forma de protesta, conocida como cacerolazo, se replicó en toda Venezuela, incluida la capital, Caracas. La reelección de Maduro ha sido fuertemente cuestionada por la oposición y gran parte de la ciudadanía, quienes alegan fraude y manipulación electoral. En Katia Lamar, un cartel con la imagen de Maduro fue incendiado mientras los ciudadanos tomaban las calles en una demostración de rechazo. Isaac yendo Chenspan capturó el momento en que el cartel ardía, declarando, pocas palabras, muchas acciones. Los venezolanos muestran claramente a quien no quieren en el poder. Estamos cansados de fraudes y abusos, punto. En Calabozo y otras ciudades, al menos cuatro estatuas del expresidente Hugo Chávez fueron derribadas. Héctor Pena filmó una de estas estatuas cayendo, simbolizando el descontento generalizado por los resultados electorales y la figura política de Chávez, a quien muchos asocian con el régimen de Maduro. Las protestas se extendieron rápidamente por todo el país, con ciudadanos de todas las edades y clases sociales exigiendo justicia y transparencia en el proceso electoral. Pancartas, consignas y actos simbólicos de resistencia se vieron en las calles, reflejando un clamor nacional por un cambio político. Las protestas continúan mientras los venezolanos buscan justicia y transparencia en el proceso electoral. La tensión se mantiene alta, y la comunidad internacional observa de cerca la evolución de la situación en Venezuela.